Alumnos 100.000, alumnos 746 escuelas y el dato preciso de los maestros no lo tengo, de todos los maestros. En promedio general son 100.000 alumnos y de 746 escuelas. Le dimos un reporte al secretario de la República antes de salir de vacaciones, las escuelas que han sido vandalizadas. Igual si hay un comité de vigilancia con los vecinos, con los padres de familia, con los mismos directivos que se daban rondiendo en las propias escuelas para edificar que no fueran vandalizadas, es algo que no se puede controlar. Definitivamente al día de hoy no tenemos reporte en una escuela vandalizada, el día de hoy. Vamos a esperar el día lunes que regresan todas las escuelas a todos los salones y al abrir los salones posiblemente podrían presentarse algún acto, pero por lo pronto está descartado.